Por eso me he preguntado, porque son dos grandes artistas, vienen de Badajoz, ¿no es? De Badajoz y todos los años los tenemos aquí como un clavito en la final de la copla de la Peña de la Paz. Así que yo os doy las gracias por estar aquí en vuestra casa. Y a continuación...